Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están mis muchachones el día de hoy Yo estoy muy contento como siempre de poder estar otro video más con ustedes Estar aquí con ustedes y que ustedes estén conmigo me llena muchísimo de felicidad Poder estar compartiendo un video más con ustedes Y el día de hoy les traigo un video que muchos de ustedes por más de un año me han pedido Y es que quieren que les haga el review de un perfume Y este es el perfume que ustedes quieren que les haga el review Blue de Chanel Quienes me siguen desde hace mucho tiempo aquí en mi canal saben que este perfume es mi perfume favorito Así que llegó el momento que muchos de ustedes estaban deseando y es que les haga el review de este perfume Y sin más que decir, vamos con este video Este perfume de Blue de Chanel salió en el 2010 y es de la casa de Chanel, obviamente Sus notas bases vienen siendo limón, naranja, pomelo, pimienta rosa, menta apimentada y nuez moscada Sus notas de corazón son cedro, notas secas, vetiver, jengibre y jazmín Sus notas de fondo son el patchouli, incienso, madera de sándalo y la damnun Este perfume viene en dos presentaciones, lo que viene siendo el Eau de Toilette y el Eau de Parfum Este perfume ya es la segunda ocasión que lo he tenido y ya les he comentado que la primera vez que yo tuve este perfume Me gustó muchísimo y se convirtió en mi perfume favorito Pero después todo el mundo empezó a tener este perfume Por lo que no me gustó empezar a oler a lo que las demás personas olían Porque iba a algún lugar, iba lanto, iba a todas partes Y este perfume era un perfume que todo el mundo tenía La duración de este perfume en tu piel es de aproximadamente 10 horas Con el Eau de Toilette entre 8 y 10 horas Y con el Eau de Parfum está también aproximadamente entre las 10 y las 12 horas Hasta que tu perfume muere por completo El aroma de Bleu de Chanel lo puedo describir como un aroma muy masculino Pero también tiene un aroma muy sofisticado y también un aroma muy elegante De hecho, bueno, los perfumes de Chanel se identifican por ese aroma característico Que te hace sentir mucho más elegante Por más simples que sean o por más sport que sean Te hacen sentir muy elegantes, muy chic, muy ad hoc Hacia esas situaciones donde tienes que ir de etiqueta Este perfume es muy bien utilizado para todos aquellos adultos jóvenes Que están entre los 20, los 30 años más o menos Y también, por supuesto, los adultos de ya 40, 50 años Es un perfume que se adapta perfectamente a todas esas edades Porque se adapta muchísimo al pH de las personas Este es un perfume que yo recomendaría muchísimo utilizar en esos momentos especiales Lo que viene siendo bodas, graduaciones, fiestas de aniversario O algún evento que tú sientas que es muy especial Pero una recomendación que yo les doy es que al utilizar este perfume Es que no sean demasiadas aplicaciones Porque podrían llegar a marear a las demás personas que están a su alrededor Ya que es un perfume con notas amaderadas Y en lugar de que sea un perfume que sea agradable al olfato a las demás personas O incluso hacia ti mismo Vas a empezar a marearlos y a que no les guste por nada el aroma de este perfume Entonces una recomendación es que utilices de 3 a 4, 5 máximo aplicaciones en tu cuerpo Para que no marees y no te canse el aroma de este perfume Este perfume me encanta el diseño que tiene Porque es un diseño minimalista Y todo es negro con blanco Y la tapadera es de imán No necesitas presionar, simplemente lo pones y el tapón se pega En la parte de arriba tenemos lo que viene siendo el icono de Chanel Y por la parte de abajo pues vienen todas las instrucciones O todos los ingredientes, todas las casas, todas las presentaciones El aplicador o el spray de este perfume te da la correcta cantidad de perfume Que necesitas aplicar en tu cuerpo Y se puede distribuir perfectamente en el lugar donde lo aplicas Este perfume de Chanel anda aproximadamente alrededor de los 100 dólares Creo que anda como entre los 100 y los 120 dólares más o menos Es un perfume que no es económico Pero tampoco es un perfume que sea demasiado caro Este perfume es uno de los perfumes que les ha gustado a muchísimas más mujeres Y es un perfume que conquista rápido a las mujeres Yo creo que de todas las mujeres que conozco Ninguna, ninguna ha dicho que no le ha gustado Incluso es el favorito de muchas de mis amigas Y de muchas de las mamás de mis amigos Porque les encanta como huelen en sus hijos Y como huelen en sus esposos O incluso en algunos de sus novios Y es un perfume que te recomiendo perfectamente Y se está convirtiendo ya en un perfume clásico Que todos los hombres deben de tener en su colección en algún momento Y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado este video mis muchachones Y espero ustedes se decidan si no saben si comprarse este perfume O hayan aprendido un poquito más sobre este perfume Y si ustedes tienen más dudas O si quieren saber más sobre este perfume Me pueden seguir en todas mis redes sociales que se las dejo Aquí abajo en la descripción Y yo con muchísimo gusto les voy a estar respondiendo Todas las dudas que ustedes tengan sobre este perfume Recuerda que si te gustó también este video Puedes darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos Así como también suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo Que dice suscribirse Para que cada vez que yo suba un nuevo video Te llegue hasta tu cuenta de YouTube Recuerda que aquí hablamos sobre perfumes, modas, cuidados personales Todo lo que los hombres debemos de saber No olvides que yo soy JM Montaña Nos vemos a la próxima Good luck